Jason Granger es el ganador del Premio Endesa 2020. El base uruguayo ha recibido este viernes el galardón de la mano de José Bogas, consejero delegado de Endesa y acompañado por Antonio Martín, presidente de la ACB, en la nueva oficina comercial de la compañía en Madrid. Es un regalo a todo el esfuerzo y todo el trabajo y las horas que puse tantos meses, el sacrificio que tuve que hacer para poder llegar a esta fase excepcional. La verdad es que te reconozcan, así es muy lindo y lo agradezco muchísimo a toda la gente de Endesa. Tras superar una grave lesión, Jason Granger tuvo un rendimiento destacado durante la fase final de la Liga Endesa, contribuyendo a que el Kirolbet Baskonia conquistara su primer título liguero en 10 años. Su espíritu de superación, su comportamiento fuera y dentro de la pista y los valores que transmite convierten a Jason Granger en el nuevo Premio Endesa 2020. ¡Gracias!